Manuela de mis amores Morena y maravillosa del rosal de Andalucía Eres tú la mejor rosa Olé con olé, olé con olé y olá Tus labios tras la cancela son para mí sin daña mía Al igual que una candela Olé con olé, olé con olé y olá Manuela cariño mío, olé con olé y olá Manuela cariño mío, no me desvare y no le Que sin ti pierdo el sentido Olé con olé, olé con olé y olá Te gusta verme encelao, suspirar por los rincones y después darme de lado Olé con olé, olé con olé y olá Tú sabes que menajera el notar son de los soles Ese olor a hierba buena Olé con olé, olé con olé y olá Al Rocío con Triana siempre fui, yo siempre fui con Triana Con Triana siempre fui, desde niño siempre fui, yo siempre fui con Triana Y al llegar a la Jolí me bailo por Sevillana Porque al Rocío se va, porque al Rocío se va Con lirio y rosa temprana La Virgen te escuchará si reza por Sevillana Y a la luz de la mañana ya estoy dentro del Rocío Y se escuchan las campanas Déjame aquí, déjame aquí, quiero morir con Triana Al Rocío con Triana siempre fui, yo siempre fui con Triana Al Rocío siempre fui, yo siempre fui con Triana Y a caballo me lucí con una guapa serrana Suenan palmas a compás, suenan palmas a compás Palillos y panderetas, que delirio y majestad El paso de las carretas A la luz de la mañana ya estoy dentro del Rocío Y se escuchan las campanas Déjame aquí, déjame aquí, quiero morir con Triana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!